El presidente Enrique Peña condenó el asesinato de los tres estudiantes y envió condolencias a sus familiares. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que el atroz homicidio de Javier, Daniel y Marco lastiman e indignan a todos los mexicanos. Añadió que el Gabinete de Seguridad seguirá apoyando a la Fiscalía de Jalisco para que se haga justicia y estos hechos aberrantes no queden impunes.